¿Cómo andas, Eduardo? Bienvenido. Un gusto, Fabián. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, del mismo modo, Eduardo. ¿Estás contento? ¿Estás conforme? Sí, sí en la respuesta de los jugadores, sí en la actitud, sí en la receptividad de los jugadores para lo que pretendíamos. Vamos en un camino que es el que me gusta. No hay que despestañear porque te duermen, pero esto es clarísimo. La respuesta de los jugadores está siendo dada de la manera que uno quiere, ¿no? Claro, sí. Y aparte, hay algo más allá de esta semana, hay que destacar algo. ¿Hace cuánto que no perdés, Eduardo? 12 partidos, ¿no, Eduardo? Sí, eso es lo que dicen. Yo ni llevo la cuenta porque para mí es partido a partido. Sé que va eso, son 7 del partido pasado, más los 4 del campeonato, más el partido del otro día. Pero, ¿viste cómo son estas cosas? Cuando repetís eso, cuando uno lo dice, se te vuelve contra. Entonces, ni lo digo, ni lo siento, y yo a los jugadores les digo. El más importante es el que viene, muchachos, es enfocar, visualizar, concentrarnos en ese objetivo. Sabemos, no es por la galería, o que queda bien decirlo, falsa humildad. Esto es muy complicado, partido a partido. Nosotros, Sudamérica, a nosotros, Juventud, el partido de Rampers. Fueron partidos muy difíciles, más allá de que podría quedar que el nombre defensor tendría que ser superior. Fueron partidos muy complicados, fueron partidos muy difíciles. Acá se empareja mucho hacia abajo y hay que estar muy atentos. ¿Y por dónde pasa la virtud? Pasa por el andamiaje, pasa por el trabajo de la semana, pasa por la confianza, pasa por la información que se tiene de cada uno de los partidos. Son distintos detalles, pero por eso, un detalle en el fútbol uruguayo que se te escape, se durmieron. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo se lo digo a los jugadores, que díganme un partido fácil que tengan, muchachos. Díganme un partido fácil que hayan jugado ustedes. Y aparte, yendo a todas las canchas, es imposible. Es muy difícil, es muy difícil. Y se empareja mucho las cosas. Hay técnicos acá con mucha capacidad y saben contrarrestar quizá el menor potencial, te lo saben contrarrestar y se complica, y se complica y es muy difícil en todas las canchas ejecutar todos los domingos lo que vos querés o que te salga bien. Entonces, eso también se aprovecha por el rival. Entonces, yo digo siempre, el objetivo, quiero que el jugador visualice el juego, quiero que el jugador sepa qué va a jugar, cómo va a ser el rival. ¿Qué es lo que digo? Son detalles, más detalles, más detalles. Errastre detalles y se durmieron. A ver, Eduardo, el otro día, en la conferencia del partido con Quito, ¿crees que hubo alguna pregunta malintencionada? Sí, porque aparte no fue ni pregunta, fue una afirmación. Entonces, yo lo miro y el tipo le digo, ¿pero es una pregunta o estás aseverando? ¿Qué querés que te conteste? Y el tipo salió diciendo que yo había mandado a dar patada. El partido ese terminó, fue un partido duro como es un partido de copa. Acá hay una frase en todo el mundo, en el Uruguay más que nada, son partidos de copa. Es un partido que fuimos a la pelota fuerte. Yo no pido que se le atine a nadie. El tipo estaba diciendo como que la práctica nuestra se había basado en eso y se olvidó que le hicimos presiones altas, que tuvimos dominio de pelota en muchos momentos del partido, que terminó 22 faltas de ellos y 15 nuestras. Esa fue la placa que muestra el partido, la televisión cuando terminó el partido. Y era toda una cosa para sobrarnos o para disminuirnos y levantar el nivel de él. El tipo después se quedó sin argumentos, no se vieron de esconderse. Y los otros, algunos se quisieron acoplar a él y hubo dos o tres que saltaron a hablar en contra de él, pero ya era tarde. Hay una, para parte después, más allá de esa aseveración no válida, después cada uno hace su juego, cada uno lo planifica el partido y todas las formas son válidas. Si vos, por ejemplo, te hubieses ido agarrar del arco y meter 11 jugadores dentro del área chica, ¿quién te puede decir algo? La estrategia del técnico. Y si el objetivo era meter todo eso y te traes un punto, ¿valió o no valió? Vale. Vale totalmente, pero aparte él quería que yo hubiese planificado igual que en el llano, o sea, ellos no se dan cuenta que la ventaja que tienen de la altura la utilizan y la usan. Vos calculá que tienen, son siete pelotas, ¿no? Que se juega la Copa Internacional, acá se juega con tres. Siete pelotas, sí tienen, 14, 15 chiquilines, que no son chiquilines, el que estaba al lado mío tiene 18 años, están corriendo constantemente para darle la pelota al que saca y ellos están buscando esa superioridad que no lo quieren reconocer, que si han logrado muchas cosas, aparte de sus condiciones de futbolística, muy buena la ecuatoriana más que nada y la colombiana, es que ellos logran empardar o emparejar muchas veces por el tema de la altura y no lo quieren reconocer, así como es una cosa positiva para ellos, no se dan cuenta también que si lo logran es por esa virtud, porque nacieron en un país que tiene altura, nada más. A propósito, Eduardo, hay que destacar el trabajo que ustedes tuvieron los otros días sobrellevando el tema de la altura que no es fácil con un despliegue físico enorme y hay que destacar por supuesto también el trabajo del profe Mena, ¿no? Claro, claro, yo tengo la ventaja de estar con un tipo que aparte es un docente, es una eminencia, ¿no? Pero aparte los trabajos que veníamos haciendo, con las carencias capaces de infraestructura que podemos tener los uruguayos en todas esas cosas, a pesar de que hoy los jugadores fueron a las cámaras hiperbáricas, que pusieron, que estamos buscando todos los recursos necesarios, la capacidad del profe y aparte está lo psicológico con el juego, porque había muchos jugadores que no habían jugado en la altura, no sabían cómo iban a reaccionar y ellos mismos si uno no le minimiza el tema, en parte contándole experiencias y viéndole por ahí lo psicológico que la altura existe, yo vivía 11 años en México y sé lo que es subir y bajar, pero hay jugadores que no habían tenido la vivencia, entonces teníamos que manejarle desde otros puntos de vista y no salió bien, creo. Claro, ¿del partido del domingo? Un partido muy difícil que el rival va a cambiar de lo que venía jugando por lo que veo, sé del partido deportivo Maldonado, sé la información interna, tengo toda esa información, sé que va a cambiar y bueno, por eso también lo hace más complicado que no va a ser el mismo rival que se enfrentó Fénix o que se enfrentaron Rampla Junior el otro día, va a ser un rival diferente y aparte la motivación de jugar contra defensor eso cambia a los jugadores o la defensor para jugar contra Danubio, entonces eso altera mucho, hay que estar muy atento, estamos trabajando ya en lo táctico y va a ser un partido de que lo colectivo tiene que salvar lo individual. incluso Eduardo está claro porque ya se ha hablado en la semana por más que los dirigentes de Danubio quieren bajar un poco las revoluciones que si no se gana el partido bueno, Rodríguez dejará de ser el técnico lo cual evidentemente también es otro en este caso una preocupación para Danubio pero que evidentemente está planteado así el tema, ¿no? Sí, pero yo tampoco me olvido de que fui a ver un partido con Nacional yo fui al parque y Danubio estuvo ganando ese partido durante 78 minutos 80 minutos no me acuerdo bien que el otro día le iba ganando por cuatro goles por una diferencia de tres goles a Fénix que después pasan errores o hay hechos puntuales que dan vuelta a un partido sí, pero también yo tengo que ver las virtudes del rival y ellos han tenido muy buen juego en ciertos momentos de los partidos si ese juego se alarga en el tiempo son complicados ahora la interna y las cosas eso sí no lo puedo manejar pero sí lo que tengo que manejar yo es todo lo ofensivo o lo defensivo pero las virtudes y los defectos de ellos trasladárselos a mis jugadores ¿no? Bien, claro, claro ¿y en el cansancio cómo están? Eso es lo que hemos estudiado bien he pedido que las escalas cuando veníamos del vuelo no fueran escalas de dos o tres horas sino que fueran escalas de diez, quince horas para que el jugador se durmiera y en el hotel como pasó en Lima que los jugadores pudieron dormir ocho o nueve horas en Lima y después llegar de Lima aquí y derecho a la concentración llegamos a las cuatro de la mañana y que el jugador durmiera hasta la una de la tarde estando controlando el sueño y viendo con el profe sabiendo quiénes son en los momentos anteriores en los partidos anteriores qué jugador recupera más rápido qué jugador recupera más lento y buscar en ese sentido y asegurarnos también de la alimentación cómo está Eduardo dentro de los que tuvieron alguna dificultad justamente Matías Cabrera pensás que vas a poder tenerlo a la orden el domingo sí, sí, sí fue un golpe no más y por suerte la evolución fue perfecta lo mismo que ya está bien Carneiro que allá en el viaje se le inflamó una zona golpeada también contra contra Juventud son los dos Matías está bien por suerte entrenó ayer a la par de todos y no hubo ningún inconveniente Eduardo recuperamos a los dos a su niño que estaba lesionado el partido con Juventud y Maxi Gómez que estaba suspendido claro y seguramente a diferencia de los otros días en Ecuador pondrás de vuelta como titular bueno que sutil la pregunta a ver no te está preguntando te está aseverando este también me está aseverando un abrazo Oscar grande un abrazo Eduardo suerte para el domingo